Cuando a esa mujer le dijeron, ahora nos vamos a llevar a tus hijos, esa palabra despertó en la mujer, aquella guerrera que tenía por dentro, aquella mujer quizá estaba tranquila en medio de las discusiones, pero hay momentos y escenarios que van a despertar lo que Dios depositó en nosotros, Pablo y Silas estaban en la cárcel y de momento la Biblia registra que ellos comenzaron a adorar, los demás presos estaban maldiciendo, estaban vociferando, tú ves que hay gente que el diablo lo ataca y ellos están tranquilos. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarda en este hermoso día, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, en sus segmentos saliendo de la anónima, que como siempre, da hemos básica, diferente, pero con esencia del Dios Todopoderoso, es un joven que se ha puesto en las manos del Señor, y el Señor está haciendo cosas extraordinarias con Él, y su ministerio, Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. ¿Cuál es tu nombre? Bendiciones, mi nombre es Marcos Vázquez, me congrego en la Iglesia Encuentro Divino de San Isidro, mis pastores son Gustavo Santo y Belice Rojas. Amén, 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 ya ustedes escucharon, y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un capico, un profeta, un vidente del Señor, otro hermano y amigo, Joan Javier. Amén, bendiciones, bendiciones a toda esa gente bella que siempre están ahí sintonizando esta plataforma, Excelencia Cristiana, del segmento saliendo del anonimato. Yo me siento regocijado, porque estamos viendo que en estos tiempos Dios está levantando una generación de jóvenes increíbles, extraordinarias, y para mí es un privilegio, es un honor cederle este espacio al ministro. Amén, 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 mi hermano. Vamos a entrar en materia inmediatamente y vamos a buscar en nuestra Biblia, el libro de Hechos, su capítulo 16, versículo 25. Amén. Leemos la Biblia en el nombre de Jesús, amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, gracias, Jesús. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mujito, yo quiero predicar bajo el tema de repente. De repente. De repente. Mientras leía estos pasajes bíblicos, el Espíritu Santo ministraba mi espíritu. Y sabes que muchas veces Dios actúa de manera gradual. Muchas veces Dios actúa, por decirlo en un lenguaje llano, por niveles, por escalones. Esto lo podemos ver en la vida de José, de Jesús. Jesús tuvo que cumplir cierta edad para empezar su ministerio. José tuvo que ir pasando diferentes cosas para llegar al lugar donde Dios lo quería. Pero en otras ocasiones habla, como en esta, de que Dios actúa de repente. Dios actúa de una forma inesperada. En una ocasión estaban todos reunidos en Pentecostés. Y dice la Biblia que de repente, mientras ellos adoraban, descendió un viento recio como en forma de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De tal manera que lo que sucede de repente de Dios es algo inesperado. Es algo que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibirlo, pero es algo que va a suceder. Y me llama la atención de este pasaje que mientras ellos adoran, mientras ellos están clamando a Dios, están atados. Están en una condición que no pueden moverse, estaban atados al cepo y tenían grilletes en las manos. El cepo es algo que te ata a los pies, no tienes movilidad. De tal manera que ellos no podían hacer nada, solamente hablar. Pero eso era lo necesario para ellos provocar un desrepente de Dios en ese lugar. Mi alma te bendice Dios. Y cuando toman la decisión de adorar, ellos no sabían lo que iba a suceder. Pero algo sí ellos sabían era que adorando podían provocar que el cielo se manifieste en la tierra. Y ellos empezaron a adorar de tal manera que cuando menos se esperaban, hubo un desrepente de Dios en aquel lugar. Y dice la Biblia que se estremeció la tierra, tembló todo aquel lugar. Y de tal manera que se rompieron los grilletes, se rompieron las cadenas. Hubo algo, hubo, la Biblia dice que cuando la presencia de Dios desciende, algo sucede, la tierra se estremece. Y yo siento que esto fue lo que sucedió en ese lugar. Que cuando ellos adoraron, la presencia de Dios se manifestó. Y hubo libertad para todo aquel que escuchó. Para todo aquel. Aleluya, mi alma te bendice, que estaba presente, aleluya. De tal manera que me llama mucho la atención cuando dice la Biblia que... Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. Y algo que me impresiona es que cuando las puertas se abren, ninguno de los presos sale. ¿Por qué? Porque la libertad de ellos no sucedió cuando se abrieron las puertas, sino cuando escucharon la adoración de Pablo y Silas. La libertad de ellos ocurre cuando escuchan a alguien, cuando escuchan hijos de Dios adorando. Por eso las puertas se abren y ellos no huyen. Ellos no salen, aleluya, de la cárcel. ¿Por qué? Porque ya ellos eran libres. Y ellos entendieron que estando fuera o estando dentro, su libertad no dependía de un encierro. Aleluya, su libertad dependía de su reconocimiento ante Jesús. Su libertad dependía, aleluya, de la libertad que ellos recibieron cuando Pablo y Silas adoraron, aleluya. Y Pablo ve a este hombre, al carcelero que en una ocasión intenta matarse y le dice que no lo haga. Que no lo haga porque todos estaban dentro. Y Pablo dice a la Biblia que inmediatamente el carcelero prende luz para ver si ellos están ahí. Y esto me da a entender que cuando Pablo le habló, no había luz. De tal manera que Pablo lo vio en la oscuridad. Pablo lo vio sin que hubieran antorchas prendidas. ¿Por qué? Porque cuando viene un desrepente de Dios a tu vida. Cuando desciende a la presencia de Dios, cuando hay un desrepente de Dios en tu vida. Dios te hace ver cosas que otros no pueden ver. Dios te hace entender cosas que otros no pueden entender. Dios te hace ver cosas que otros no pueden ver. Ver cosas en lugares que otros no la pueden ver. Dios mío, muy fuerte. Mira, aquí donde hemos leído y el tema que tú estás predicando de repente, hubo una acción que Pablo hizo que lo llevó a estar en la cárcel junto con Silas. Y es que dice que Pablo iba de camino a la oración, de repente apareció una muchacha con espíritu de adivinación que le daba gran ganancia a sus amos. Pero ella comenzaba a decir, estos son siervos del Dios Altísimo. Dice que insistentemente lo hacía, pero Pablo se enardeció, se molestó por la palabra que esta mujer estaba profesando. En ese momento, Pablo les reprendió el espíritu que esta mujer tenía y por causa de lo que Pablo hizo, fue lo que dio como consecuencia que lo encarcelara. Ahora hay un punto y es que tú estás libertando a alguien y por la libertad de otro tú estás cayendo preso. Porque Pablo está libertando a esta muchacha de lo que ella tenía en su espíritu, lo que ella tenía por dentro de ella en su alma. Y ahora por causa de esto, como consecuencia de esto, ahora Pablo está preso. Esto fue lo mismo que pasó con Jesús. Jesús cuando va a Gadara, Jesús reprende a los demonios que estaban dentro de los gadarenos. Y la gente dice, no, que se vayan, porque han traído desastre al pueblo. Pero no sabiendo que esa misma gente que le dijeron que se vayan, era la misma gente que estaban asustados con los gadarenos. Porque muchas veces cuando tú haces algo para Dios, hay un momento que eso va a traer una repercusión para atrás. Gente van a decir, pero porque gente que te veían a ti endemoniado, gente que te veían a ti en el mundo, gente que te veían a ti haciendo y deshaciendo. Y cuando vienes al evangelio, dice, el evangelio está volviendo loco. Pero esa es la misma gente que estaba diciendo, a ese lo matan en la calle, ese va a morir en droga, ese va a morir en alcoholismo. Pero no sabiendo que cuando Cristo llega, Cristo te liberta. Pero la libertad tuya va a traer consecuencias poderosas o van a traer consecuencias en este tiempo presente. Hay gente que no van a querer incluso. Yo conozco personas familiares, gente que hacían y deshacían en el mundo. Pero ellos eran los que sustentaban su casa, haciendo el mal en la calle. Entonces cuando ellos se convierten, la familia dice, pero ahora que tú eres evangélico, no tienes para darnos nadie. Pero que no saben que es mejor una oración que millones de pesos. Porque millones de pesos no van a detener cuando la muerte venga. Pero la oración puede detener la muerte y puede detener la tiniebla. Pero aquí donde queremos caer es que a Pablo lo entran en la cárcel. Cuando a Pablo lo entran en la cárcel, juntamente con Sila, ya azotado, ya ultrajado, ahora hay un punto. Lo ponen en el calabozo de lo más profundo. Y no solamente en el calabozo de lo más profundo, sino también que le ponen cepo. La gente por mucho tiempo ha dicho que el problema del diablo fue dejarle la boca abierta a Pablo. Pero I'm sorry, yo lo siento, pero yo no creo que ese fue el problema del diablo. El problema del enemigo fue dejarlo vivo. Porque yo siempre he creído cómo los mudos adoran a Dios. O cómo los mudos oran a Dios si no pueden hablar. Es que hay algo dentro de ti, la intención del corazón. Que cuando tú intenciones ese corazón adorar a Dios, aunque tú no estés profesando palabras, ya Dios está recibiendo la oración que tú estás dando. Por eso que en el punto, en el punto, que Pablo y Sila comienzan a cantar himnos. Yo quiero que la gente vaya agarrando esto. Y es que Pablo y Sila no cantaron himnos por dentro. Pablo y Sila cuando comenzaron a cantar himnos, dicen que todos los presos los escuchaban. Lo que quiere decir que estaban hablando a alta voz. Comenzaban a adorar. Y este es el punto donde la gente dice, presos evangélicos se hacen buñas. Lo que pasa es que la buña de nosotros rompe cadena. Pero el silencio tuyo deja un diablo en ese lugar. Yo siempre he creído que cuando un evangélico comienza a hacer buña, lo que sea, como usted quiera llamarle, para usted buña. Pero para nosotros es adoración. Eso provoca un de repente. La gente no estaba esperando este de repente. La gente no estaba esperando este terremoto. La gente no estaba esperando que los cepos se rompan. Pero Pablo y Sila sabían lo que estaban provocando. Ahora yo te estoy diciendo que tú estás provocando con tu adoración. Que tú estás provocando con tu alabanza. Que se rompa las cadenas. Y el punto es que cuando vino, ese de repente no solamente libertó a Pablo de los cepos, sino que libertó a todos los presos que estaban ahí. Porque hay veces que tú piensas que lo que tú estás haciendo solamente es para ti. No sabes que estás cambiando la moja en el lugar. Yo siempre he creído que a los hombres de Dios tú lo entras en un calabozo y ellos lo convierten en un hotel sin estrellas. Para la gente que no tiene a Dios, tú lo puedes meter en un hotel sin estrellas. Y para ello va a ser un calabozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ataduras no tienen que ver con la parte física. La atadura tiene que ver con la parte interna, con lo que tú tengas. Por eso es que yo le vengo a hablar a alguien. Tú puedes estar preso ahora mismo en cualquier cárcel. Pero si tú le sirves a Dios, tu espíritu está libre para tú entrar donde tú quieras. Yo vengo a decirle a alguien, no importa la condena que te dé. No importa dónde esté. Yo te estoy diciendo en tu alabanza, en tu adoración. Tú puedes causar un de repente. Sí, 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 sí. Viene, 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 viene. Dios, Aleluya, Aleluya. Aleluya, mi alma te bendice, Jesús. ¿Y sabe qué? Que los cimientos de un de repente, Aleluya, son la inmovilidad humana, Aleluya, y la incapacidad de hacer algo. Por eso, en varias ocasiones, cuando sucede un de repente, Aleluya, es porque el ser humano no puede hacer nada, Aleluya, es porque el ser humano no espera nada, Aleluya. Por eso, muchas veces te encuentras, Aleluya, en incapacidad de hacer algo, Aleluya, pero no cesa tu alabanza, Aleluya, pero no te detienes, Aleluya. Y ahí, esa es la ocasión donde Dios traerá un de repente a tu vida que va a trastornar, Aleluya. Y algo que me llama la atención es que este de repente, Aleluya, no solo libertó a Pablo, sino a los que los rodeaba, Aleluya. Sí, 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 sí. Aleluya, mientras tú estás, Dios mío, en incapacidad, mientras tú, Aleluya, no esperas nada, viene un de repente de Dios a tu vida que no solo te va a transformar a ti, sino a tu familia, a los que te rodean, a tus amigos, Aleluya. Por eso no te detengas, Aleluya, porque viene un de repente para tu vida, Gloria. Pablo, sabes, es tremendo este tema que has traído, ministro, y hay algo que a mí me impacta, y yo quiero hacer una pregunta, a ti que me estás escuchando, ¿qué tú estás haciendo? Quiero preguntarte ahora, ¿qué estás haciendo? En la Biblia, Venancio, hay un sinnúmero de personas que fueron condenados por el sistema y ellos hicieron algo. La Biblia dice que una mujer era viuda y tenía dos hijos. Los acreedores venían a amenazarla, a decirle, no vamos a llevar a tus hijos. Pero si tú comienzas a leer el texto, te vas a dar cuenta que los acreedores tenían tiempos amenazándola, tenían tiempo diciendo, tiene que pagarnos, pero parece que ese día los acreedores se equivocaron y cometieron el error de decirle, no vamos a llevar a tu hijo. ¿Sabes qué? Muchas veces el sistema, el infierno, el demonio va a tocar ciertas áreas en tu vida que va a provocar que tú te levantes. ¿Sabes por qué? Porque me parece creer que cuando a esa mujer le dijeron, ahora nos vamos a llevar a tus hijos. Esa palabra despertó en la mujer, aquella guerrera que tenía por dentro. Aquella mujer quizá estaba tranquila en medio de las discusiones, pero hay momentos y escenarios que van a despertar lo que Dios depositó en nosotros. Pablo y Sila estaban en la cárcel y de momento la Biblia registra que ellos comenzaron a adorar. Los demás presos estaban maldiciendo, estaban vociferando. Tú ves que hay gente que el diablo lo ataca y ellos están tranquilos, se están quejando. Gente que tú lo ves, varón, que el diablo lo ataca, le ataca a la familia. Y yo te pregunto, mientras el diablo ataca tu matrimonio, ¿qué tú estás haciendo? Mientras el diablo ataca tus hijos, ¿qué tú estás haciendo? Mientras el diablo ataca tu finanza, ¿qué tú estás haciendo? Mientras el diablo ataca tu generación, ¿qué tú estás haciendo? Parece que Pablo y Sila dijo, mira, me cansé de esta situación. Aquí hay demasiados hombres inocentes presos. Aquí hay demasiadas personas, alabándose el nombre del Señor, que tienen grandes ministerios, pero el diablo lo tienen cancelado. El sistema lo tiene atado. Demasiados ministros, demasiados predicadores, hundigan la droga. Me voy a levantar y voy a cambiar la historia. Pablo no simplemente adoró por él. Pablo adoró también por la generación que estaba encerrada. Hoy yo quiero decirte, levántate. Tú tienes herramientas para romper los cerrojos, para romper las maldiciones que está gastando esta generación. Es increíble, gente que andan gritando. Bueno, gente que Dios los lleva, Dios les permite estar en cierto lugar para cambiar la historia. Y ellos están llorando. Ay, lo que pasa es que a mí me votaron. Ay, me despidieron. Mira, Dios está permitiendo estos procesos para despertar lo que tú tienes dentro. Pablo y Silas, a la mano es el nombre del Señor, quizá los conocían como predicadores, pero en la cárcel los conocieron como hombres que provocaban milagros, como hombres que trastornaban el mundo de los espíritus. Prepárate que después de tu proceso te van a conocer como el que provoca gloria. Después de este proceso te van a conocer como la mujer que cambió la historia. La Biblia habla de una mujer del fluo de sangre. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la mujer del fluo de sangre la rechazaron, la condenaron. La mujer dijo, mira, sin importar lo que el diablo haya hecho, yo voy a provocar un milagro. Hoy yo quiero invitarte a que provoque un milagro. Hay milagros que vienen, pero no te conformes. Hay gente que creyeron la mentira del diablo. Hay gente que creyeron lo que el sistema dijo. Algo que a mí me gusta es que, Pablo, mañana te vamos a matar. Ajá, Pablo, mira, tú vas a morir en esta cárcel. Ajá, eso es lo que tú estás diciendo. Pero te tengo una sorpresa. Ven mañana para que tú veas si tú vas a encontrar el mismo desorden. Ven mañana para ver si tú vas a encontrar el divorcio. Ven mañana para saber si tú vas a encontrar a mi hijo hundido en la droga. Ven mañana y vas a ver. Quizás en la noche muchos estaban esperando que Pablo muriera. Pero Pablo dijo, tranquilo, diablito, que yo no voy a pasar la noche llorando. Yo me voy a convertir en un adorador. Dios te está diciendo, te convierto en adorador en tu proceso. De tu proceso te convierto en alguien que cambiará la historia. Santo Jesús, aleluya. Siguiendo ahí la misma secuencia del varón, cuando Pablo y Silas iban entrando a la cárcel. Dice que lo llevaron a la cárcel del más adentro. Sí. Y yo puedo entender que mientras ellos iban a su jaula, mientras ellos iban a su reja, ¿no? Pasaban por el frente de más presos. Y estos presos, yo me imagino que los juzgaban. Que le decían que esto era malo, que esto era terrible. Porque lo llevaban a un lugar del más adentro. Aleluya. Al peor castigo lo llevaban a ellos. Aleluya. De tal manera que a ellos lo criticaron. Aleluya. Pero cuando Pablo y Silas llegan a ese lugar, aleluya. Tienen una sentencia de muerte, pero ellos no se detienen. Aleluya. Ellos cuando llegan ahí que se ven sin posibilidad, aleluya. Sin esperanza, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Cuando llegan a ese lugar, empiezan, aleluya. Que en muchas ocasiones, en muchos casos se les llama una rutina de alabanza, una rutina de adoración. Pero ellos no lo hicieron como rutina. Ellos lo hicieron de tal manera que ellos sabían que iba a pasar algo. Ellos no podían ver nada, pero ellos sabían que de la forma que se puede conectar el cielo con la tierra es a través de la adoración. Dios mío, repite eso. Aleluya. Y me llama la atención que lo mismo que los juzgaban, fueron los primeros que fueron libres. La Biblia dice que cantaban himnos y todos los presos los oían y ahí ellos fueron libres. Ellos fueron libres primero que Pablo y Silas. Porque antes de que se rompieran las cadenas y se abrieran las puertas, ellos fueron libres. Antes de que hubiera el terremoto, ellos habían escuchado la alabanza. Y habían sido libres por personas que adoraban, por personas que tenían a Dios, aleluya. Y quiero decirte en este momento que no juzgues al que te critica. Al que te hace la guerra, no lo juzgues. Al que te critica, al que habla mal de ti, al que venga en contra del propósito de Dios para tu vida, no lo juzgues. Porque esas personas van a recibir de ti cuando Dios te bendiga. Esas personas van a recibir de ti cuando venga de repente de Dios para tu vida. Esas personas van a ser bendecidas, aleluya. Esas personas tú tienes que amarlas, aleluya. Porque Dios las ha puesto en ese camino, aleluya. Para él exhibirse. Gloria a Jesús. Y para demostrarle su amor y su misericordia, aleluya. Gloria a Jesús, ¿sabes? Bendito tu nombre, Dios. Aleluya. Mira, a Pablo y a Sila lo meten en la parte más adentro del caladozo. Y quizá tú te preguntas, ¿por qué en la parte más adentro? ¿Por qué, por qué? En la parte más adentro no hay aplauso. No hay visita. En la parte más adentro lo único que hay es frío. O sea, es que las cárceles de aquellos lugares estaban en montaña, en partes rocosas. Y el frío afecta más las heridas. Además de ellos estar encarcelados, están atados de pie, están heridos. Nadie lo visita. Nadie lo ve. Nadie le escribe por WhatsApp. Nadie le escribe por Facebook. Nadie lo llama. Nadie lo invita a una pizza. Nadie lo invita a pica pollo. ¿Sabes qué te dice Dios? Hay milagros que voy a provocar en tu vida, pero te necesito solo. Hay puertas que voy a abrir, pero te necesito solo. El problema es que hay gente que están maldiciendo el calabozo porque nadie los va a visitar. Sin importar dónde te meta, el ángel va a llegar. Sin importar a dónde tú estés, él de repente se va a manifestar. El problema es que hay de repente que no se manifiestan porque tú estés esperando que venga de un hombre. Hay puertas que Dios quiere abrir, pero Dios necesita que tú aprendas a despender de él. Pablo nos preguntó dónde estaban los amigos. Pablo nos preguntó dónde estaba Gamalier. Pablo nos preguntó dónde están los demás discípulos. No, no, no. Al contrario. Pablo dijo, espérate. Me metieron en el calabozo, ignorando que es el mejor lugar que yo necesitaba. Hay milagros que van a llegar cuando tú te alineas el diseño de Dios. Estamos llorando demasiado, Amparo. Estamos llorando demasiado. Hermano, aprenda que Dios permite ciertos procesos para el poder levantarnos, para el poder obrar en nuestra vida. Amén. Deja de quejarte. Deja tú de estar justificándote todo el tiempo. Yo me iba a levantar, yo iba a orar, pero alguien me criticó. Olvídate de eso. Pablo no necesitó una cámara. Pablo no necesitó un aplauso. Pablo no necesitó un flyer. Pablo no necesitó un pasaporte. Pablo lo único que necesitó fue recordarse quién era Dios. Recuerda quién es Dios, el Dios de lo imposible. Dios no tiene limitaciones. Hay gente que está llorando en el calabozo cuando Dios le está diciendo, te traje aquí para levantarte. Amén. Calabozo que se van a romper. Pero primero tiene que romperse la amalgura en tu corazón. Gente que está amalgado. Pero tú no puedes pretender que Dios va a romper las cárceles si primero no rompes con la amalgura que hay en tu corazón. Gente que tiene sed de venganza. Gente, cuando yo salga de aquí, yo voy a matar al que me dio el chuchazo. Cuando yo salga de este proceso, yo voy a agarrar y voy a difamar al que me hizo la guerra. Mira, tranquilo papi, sánate primero. Ahí en el calabozo Dios te va a sanar. ¿Sabes? Muchas veces no salimos del calabozo. Es porque los procesos nos enfermaron. Es porque la situación nos trajo amalgura en el corazón. Y Dios te está diciendo, no te trajes aquí para que te enfermes. No te trajes aquí para que te dañes. No te trajes a este desierto para que tú te amargues. No, no, al contrario. Te trajes para transformarte. Te trajes porque hay un carcelero que va a reconocer lo que yo he puesto en tu vida. Gloria a Dios. Fue doblemente encarcelado. Fue encarcelado. Encarcelado físicamente y espiritualmente. Y todavía hay gente que Dios lo libertó hace mucho, pero todavía están recordando a los que vivieron en la cárcel. Pero están cautivos del pensamiento. Entonces, gente que tiene mentes cautivas. Y hoy el Señor te dice, olvídate del milagro físico cuando lo más importante es el milagro de la emoción. Gente que tiene una emoción atada, encarcelada. Gente que no han podido perdonar un proceso. Gente que no han podido perdonar un comentario. El Señor te dice hoy, levántate, levántate porque quiero hacerte libre. Quiero hacer cosas extraordinarias contigo y con tu familia. Amén, Barón. Y ¿sabes qué hizo Pablo? Eso que tú dices, Pablo cuando sale de ahí, Pablo habla con el carcelero, con alguien que lo encerró. Y Pablo a él no lo juzgó. Pablo a él no lo criticó. Pablo fue libre primero y cuando se encuentra con él, este hombre se postra delante de Pablo. Y Pablo pudo haber tomado la decisión, aleluya, de azotarlo como azotaron a Pablo. Pablo le salvó la vida. Sí, le salvó la vida. Y posiblemente ese carcelero lo golpeó. Él lo golpeó, él la golpeó a Pablo. Pero Pablo no tomó la decisión, como decimos nosotros, de desquitarnos, de hacerle lo mismo. Pablo lo que hizo fue perdonarlo, aleluya. Cuando él le pregunta a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo lo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Aleluya. Y tu casa, aleluya. Déjame decirte que el Señor, aleluya, en los momentos de dificultad, en los momentos de mucha escasez, en los momentos de incapacidad humana, esos son los momentos necesarios, aleluya. Esos son los momentos adecuados para un desrepente de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga de una manera especial. Y de verdad que hablar de de repente, el libro de los hechos se dieron varios de repente. Por ejemplo, matan a Jacobo y a Pedro lo encarcelan para matarlo el otro día. Entonces, de repente, la iglesia dice que hacía oración insistentemente a favor de Pedro. Y cuando está haciendo oración, Pedro está durmiendo. Pedro, incluso no tenía la ropa, estaba durmiendo ahí. Cuando Pedro está ahí, de repente, se apareció el ángel. Lo tocó por el costado. Pedro, levanta. Lo galletío. Levántate. De repente, fue que a Pedro le pasó esto. Pedro no estaba esperando esto. Ahora, de repente, Pedro está saliendo por la misma cárcel donde le pusieron varias guarniciones de lo que es el Imperio Romano. O mejor dicho, de los ejércitos de Roma. Le habían puesto personas que cuiden a Pedro para que Pedro no se vaya. Como que Pedro era un delincuente. El mayor delincuente de la época. Vamos a cuidarlo. Vamos a ponerle 16 soldados aquí para que no salga. Ahora hay un punto que Pedro, por el mismo lugar donde le pusieron los soldados, por ahí mismo estaba saliendo. Ahora, Pedro llega a la casa donde están los siervos de Cristo, la iglesia orando. Y Pedro está tocando. Ábrame. Y cuando está tocando, soy yo, Pedro. Rode, que está ahí, que está escuchando. Rode dice, pero esto está como raro. Pedro, será un fantasma. No lo cree. Cuando Rode va donde la gente que está orando y le dice, ahí está Pedro. La gente dice, no, pero que tú debes estar esquizofrénica o tú debes estar loca. Porque que Pedro está preso. Lo que pasa es que hay oraciones que tú estás haciendo, que tú piensas que es para mañana. Pero tú de repente, te vamos a pintar lo que no te vas a pintar. Escucha esto, hay cosas que tú estás esperando para dos días y Dios te lo dice, te lo entrego en este segundo. Porque lo que Dios tiene para ti, Dios no lo tiene en tiempo. Dios lo tiene en la disposición y la disponibilidad de tu corazón. La iglesia está durando. La iglesia estaba pidiendo, Señor, liberta a Pedro. Pero cuando Pedro está tocando, dice, no, no estoy creyendo. Es que nosotros estamos esperando de que Dios venga en el 2050 por ahí. Pero de repente, Cristo puede venir. De repente. De repente. De repente alguien se puede levantar. El mismo que tú estás viendo en el piso. De repente se puede levantar. El que tú estás viendo como un drogadista. De repente puede ser un drogadista. El que tú estás viendo como un alcohólico. De repente puede ser un pastor. De repente hay cosas que pueden acontecer. Porque cuando llega Dios, Dios hace cosas de repente. Ahora hay un punto. Por el de repente de Pablo, mucha gente se convirtió. Ahora, un punto que yo no voy de acuerdo. Es que mucha gente está hablando de repente en estos tiempos. Pero el de repente de ellos no está causando nada. Solamente beneficio económico. Repíteme eso. Repíteme eso. Repíteme. El de repente de ellos. El de repente de ellos no está causando nada. Ahora, el punto es. Hay gente que están hablando de repente. Pero el punto es que el de repente de Pablo causó que la gente se convirtiera. Pero el de repente de nosotros en estos tiempos está causando que la gente sea igualito. Para que nos dé un beneficio que nosotros queremos tener. Hay gente que dice. Viene un de repente. Ahora va a caer. Va a gloria. Pero el punto es que cuando cae la misma gente que cayeron se levantan siendo chismosos. Y con la misma malicia. El de repente de Pablo no. El de repente de Pablo. Cambió. Porque dice que el hombre carcelero se iba a echar sobre qué. Sobre su espada. Para que. Porque todos los presos que estaban ahí iban a escapar. Pablo dijo. No, tranquilo. Yo tengo la situación en control. Porque el de repente de Dios trae desorden para plasmar un orden. Sí. ¿Por qué? Porque está un desorden. En el punto es que los cimientos de la cárcel se removieron. Pero que Pablo. Pablo le dijo a toditos. Tienen que estar ahí tranquilos. Para que este hombre no lo maten. Porque si se escapaba cualquiera de esos presos. Ahí Pablo se iba a morir. O mejor dicho el carcelero se iba a morir. Pero él dijo. No, tranquilo. Todos estamos aquí. Y le dijo. ¿Qué yo tengo que hacer? Para servirle a ese Dios. Y Pablo le dijo. Solamente creen en el Señor Jesucristo. Gracias. Salgo tú. Gracias. Ahora. El de repente de Pablo. Por lo que alguien se convirtiera. Y dice al final del texto. Que dice que cuando Pablo salió. Este hombre lo invitó a su casa. Y le dio comida. Y le sanó las heridas. Porque el mismo que en un momento de nada te golpeó. Es el mismo que Dios va a usar para que se sane las heridas. Porque tus heridas por dentro no pudieron estar. Lo que pasa es que hay gente que tú lo puedes sanar por fuera. Pero por dentro todavía. Hasta que tú no entiendas que la verdadera sanidad está por dentro. Que aunque tenga herida por fuera. El de repente de Dios va a causar que esas heridas por fuera sean sanas. Dios te bendiga un ídolo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Esperamos que así como prospera tu alma. Pueda prosperar todo lo que aprende. Todo lo que ha ganado el Señor. Haz una oración por esa gente para que le llegue un de repente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Padre para que seas tú de una manera especial Señor. Obrando Dios mío en cada vida en cada oyente Dios. Padre que cada persona que pueda ver este video Señor. Seas tú a Dios. Tratando con él Dios. Aleluya. Padre haciéndole entender. Aleluya. Que no es el momento final. Aleluya. Oh mi alma te adora Dios. Aleluya. Padre que si las cosas andan mal Dios mío. Al entender Dios mío. Que para el final todo estará bien. Y si no está bien aún no es el final Señor. Aleluya. Padre te pido que en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu pueblo pueda reconocerte Rey. Padre pueda reconocerte Señor. Para que haya un de repente Dios. Padre que la adoración Padre sea genuina Señor. En el nombre de Jesús Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios te guarde hacia adelante en Cristo. Amén. Señor sigue expandiendo tu vasija para que siga derramando ese aceite. Poderoso. Gloria a Dios. En tu vida. En tu familia. Y en todo lo que haga en el nombre de Jesús. Yo amo. Dios te bendiga. Amén. De repente cosas extraordinarias pueden acontecer. Vienen de repente para esta plataforma. Amén. No te olvides suscribirte. Y activar la campanita a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. En tus segmentos saliendo tele anónima. Tú poner en las cajas de comentarios. De repente cosas extraordinarias van a acontecer. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. Gracias.